... Manuel Somoza, qué gusto saludarte, ayer estábamos muy atentos de los números de hoy en cuanto al PIB en Estados Unidos, mañana sale el de México, pero que nos adelantas a esto, buenos días. Buenos días, Ania. Sí, el PIB de Estados Unidos salió hoy desde el tercer trimestre, salió en 2%, se esperaba 2.6%. Lo que nos está diciendo es que la economía en Estados Unidos está creciendo, sin embargo, el crecimiento se ha hecho mucho más lento en el tercer trimestre de lo que fue en el primero y en el segundo. En el caso de México, mañana tendremos el PIB también para el tercer trimestre y lo que desafortunadamente te quiero anticipar, me gustaría equivocarme, pero creo que no estoy equivocado, es que el dato que saldrá para México no será un buen dato. Lo que nos estará diciendo es que la economía en el tercer trimestre, en el caso nuestro, quedó estancada, pero bueno, ya lo veremos mañana. En otras cosas, hubo reunión del Banco Central Europeo, del Banco Central en Japón, que es el Banco de Japón, decidieron mantener intacta la política monetaria. Sin embargo, también hubo reunión monetaria en Canadá, donde su Banco Central ya eliminó los estímulos monetarios y predijo que en el primer semestre de la entrante ellos empezarán a subir la tasa de interés. En un país donde el Banco Central se hizo cambios muy, muy profundos fue en Brasil, donde el Banco Central incrementa la tasa de interés de un solo golpe en 1.5% para ubicar la tasa de residencia en 7.5, que además indican que el próximo mes pudiera venir un aumento muy parecido al que estamos viendo ahora, con lo cual la tasa de interés subiría hasta niveles del 9%. Esto es consecuencia de que la inflación en Brasil sí está muy por encima de lo estimado por el propio Banco Central. Yo creo que eso es lo más relevante. Las bolsas en el mundo están ligeramente negativas en Europa y en Asia, sin embargo, abren muy positivas en los Estados Unidos. El tipo de cambio, el peso abrió a niveles de 20.30, actualmente se encuentra en 20.28, que es un cierre muy parecido al de ayer. Recordemos que ayer el peso había abierto en 20.16, pero el cierre se presionó para cerrar en 20.30. Eso es lo que tengo para tu integridad también. Correcto, pues estamos atentos mañana con el PIB de México y lo comentamos como todos los días, por supuesto, la información más relevante en cuanto a los mercados y la economía en el país. Muchas gracias, Manuel Somoza. Excelente día. Gracias, igualmente para ti y para tu audiencia. Gracias, Manuel Somoza.